Ya son demasiadas las vidas que he gastado Como un gato en tu tejado trepando por la pared Y si los días que imaginé a tu lado no quisiste conocer Guardo en silencio el tiempo que tuve que aprender A olvidar cada momento, a bajarme de tu tren Eh, a bajarme de tu tren Eh, he comprado un corazón de acero No hay batalla que no hay